Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, varios unboxings, porque bueno, ya si hacía uno a uno no acababa nunca Entonces voy a traer todos unboxings en este último día del año, voy a traer todos a la vez Y así veis lo que, bueno, lo que compré hace tiempo, lo que me han regalado, lo que, bueno, todo lo que tengo aquí, vale Bueno, nada, lo primero, un regalito de Jesús que me hizo que, bueno, no es un juego con su cajita y tal Pero bueno, es de la versión de periodismo y así, bueno, ya sabéis, no sé si habréis visto alguna vez Vale, el Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, vale, que es una remasterización de los Kingdom Hearts, de tres Kingdom Hearts que estuvieron en Play 2, vale Empezaba a jugarlo y está bastante bien, está divertido, la verdad Y bueno, este es el primer juego que tengo para, bueno, para enseñaros Y bueno, los siguientes sí que son algo especiales porque llevo mucho tiempo detrás de ellos, al final los encontré de segunda mano Y bueno, por fin los traigo aquí El primero es el Batman Arkham Asylum, iba a decir City, pero no, Asylum Este es el Arkham Asylum Lo encontré de segunda mano y además tenía, bueno, los dos CDs, vale Aquí están como se dice el juego, todo esto, los diseños de personajes, de la ciudad, todo esto Aquí está el juego Además ya sabéis que dentro de poco voy a traer este juego al canal en directo Con lo que, bueno, es un muy buen juego Ya me lo he pasado varias veces Y he encontrado esta edición que estaba queriendo encontrarla Pues nada, aquí tenéis una edición más Luego el siguiente juego es el Star Wars El Poder de la Fuerza También me lo he pasado en Xbox 360 Y mira, ya lo tengo para Play 3 Un muy buen juego, a mí me encantó Se le... bueno, lo que más novedad... O sea, la mayor novedad de este juego consistía en que tú podías agarrar cosas Tenían físicas esas cosas Las plantas tenían, o sea, la vegetación tenían físicas Si lanzabas una cosa, o sea, un objeto contra algo Reaccionaba a ese objeto según las físicas que tenía Estaba muy bien, hombre Es un juego antiguo ya, vale Ahora sí que se han implementado esas físicas en otros juegos Pero sí que es un juego antiguo y es de los primeros que traían esas novedades, ¿no? Entonces estaba muy bien Y... y... como me gustaba mucho el 1, pues me compré el 2 ¡Chachán! También me lo he pasado Un muy buen juego también Aunque no tuvo tan buenas notas como el primero Pero sí que es muy buen juego A mí, por lo menos, me gustó Entonces vemos la caja metálica Es una caja súper rara O sea, es muy rara Es increíblemente bonita ¿Vale? Si abrimos Ya veis aquí, ¿veis? Play 3 Vale Y es increíblemente bonita También traeré al canal Estos juegos que estáis viendo aquí Traeré al canal, ¿vale? Entonces ya veréis a los fans de Star Wars Cómo os va a gustar Estoy seguro Y bueno La última cosa que os voy a enseñar Es la que igual Decís, ¿qué coño es eso, no? Es... Mira Uuuu No Es una figura anatómica Fijaros, ya llevo unos días con ellos Con él Y la verdad que me gusta muchísimo La verdad O sea, es muy 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 bonita Diréis, ¿para qué coño quieres una figura anatómica? Esto es para 3D O sea, para cuando haces cuerpos humanos Pues Como veis La mitad del cuerpo Es musculatura Esta mitad Todos los músculos del cuerpo Y la otra mitad es Cómo se componen con la piel humana O sea, cómo quedaría con la piel humana Entonces Aquí tengo Bueno Todo en detalle Todos los músculos Para Pues para hacer 3D Así se hacen los personajes 3D, ¿no? Primero hay que saber la anatomía Y después aplicarla al 3D Y así Así se crea La anatomía Pues nada Estos son mis regalos La verdad que Bueno, mis regalos Unos me los he comprado yo Otros me han regalado Y otros, bueno Pues por navidades También me los han regalado mis padres Y bueno, nada Con esto ya termino los unboxing Espero que tengáis un feliz año nuevo Hoy a la noche Habrá El top 5 De juegos del año ¿Vale? Los que me han parecido a mí Que Son los mejores juegos del año Y nada Me despido Un saludito Y adiós El top 5 ¿Vale? 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 El top 6